Inversiones en propiedad raíz con valor agregado y gran rentabilidad. Este tema lo trataremos con Andrés Poveda. Andrés es gerente de Habital Grupo Promotor. Andrés, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos en qué consiste la inversión inmobiliaria a través de la compra de acciones. Hola, Vianette. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, te cuento un poco acerca de lo que nosotros hacemos. Nosotros estructuramos unos proyectos, los que consideramos con valor agregado, porque vinculamos a los inversionistas de nuestros clientes desde la etapa inicial hasta la etapa final. Estructuramos los proyectos, creamos una sociedad, sacamos todas las licencias, diseñamos y salimos a ventas. Entonces, los inversionistas compran un paquete de acciones de la sociedad que posteriormente será la dueña de la totalidad de los inmuebles resultantes del proyecto y posteriormente se beneficiarán de toda la rentabilidad de los mismos. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es esto de la economía colaborativa y cómo ustedes en su empresa benefician a las personas de ustedes en este proceso? Bueno, la economía colaborativa es un modelo económico en el que los usuarios aprovechan de las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o alquilar bienes. Nosotros nos beneficiamos de esto de la siguiente manera. Utilizamos las plataformas tecnológicas como Airbnb, en el caso nuestro, para traer la mayor cantidad de huéspedes a nuestras propiedades en las cuales están también nuestros inversionistas. De esta manera, nos beneficiamos. Bueno, y me contabas fuera de cámaras que hay rentabilidades de más del 1% mensual. ¿Cómo se logra esto? Es correcto. Mira, tenemos varias razones por las cuales nos beneficiamos con alta rentabilidad y rentabilidades por encima del 1% mensual. Te voy a mencionar algunas de ellas. Primero, vendemos en dólares. Nuestras ventas a través de las plataformas se hacen en dólares. Segundo, nos esforzamos mucho por prestar un buen servicio al cliente, lo que hace que nuestros clientes repitan, tengamos buena reputación y esto se representa en altos niveles de ocupación. Tercero, estamos ubicados en unos lugares estratégicos, lo que hace que tengamos muchas más visitas. Cuarto, tenemos una serie de inmuebles que son muy atractivos para el huésped, lo que hace que también nos prefieran. Y quinto, generamos otros ingresos adicionales al hospedaje que complementan el paquete de servicios. Bueno, ¿y cómo hacen ustedes para que este tipo de inversión sea segura? ¿Qué respaldo hay de parte de los inversionistas, por ejemplo? Tradicionalmente, la propia raíz ha sido de las inversiones más seguras, sobre todo porque la inversión está respaldada en ladrillos, está respaldada en el activo. En el caso de nosotros, no es la diferencia. Tenemos una pequeña diferencia en comparación con el modelo tradicional y es que en el caso nuestro es la sociedad en la que se vinculan los inversionistas, la que es dueña de los activos. Pero, finalmente, las inversiones están respaldadas en los ladrillos. Andrés, cuéntanos entonces, ¿qué tipo de proyectos son los que ustedes desarrollan? Bueno, te cuento que el tipo de proyectos que nos gustan a nosotros son aquellos que reúnen la inversión en propiedad de raíz con el mundo del turismo. Te voy a dar un par de ejemplos, pero la naturaleza de los proyectos que nos verán haciendo a nosotros hoy y en el futuro son de estos. Construimos un edificio, por ejemplo, de apartamentos. Esos apartamentos, a través de la ley del turismo, los operamos como apartamentos turísticos. Utilizamos las plataformas tecnológicas como lo son Airbnb, Booking, Expedia, VRBO y otras para atraer nuestros huéspedes. Cada vez son más conocidas este tipo de plataformas a nivel mundial y son las que hacen que nosotros tengamos mucha más visibilidad. Los huéspedes a través de este tipo de plataformas vienen con mucha confianza y nos dejan muy, muy buenos comentarios. Este tipo de proyecto es muy seguro porque estamos amparados con pólizas. Las plataformas nos protegen y adicionalmente a la gente que se hospeda a través de este tipo de servicios le interesa que uno los califique bien para que a ellos les vaya bien en futuros alojamientos. Son de alta rentabilidad, están en auge y te quiero dar un dato curioso. En este momento Airbnb es más grande que muchas de las cadenas hoteleras tradicionales a nivel mundial. Bueno, y me hablaste de los glamping. ¿Por qué los glamping se están volviendo una tendencia no solo en América Latina, sino en el mundo? A ver, los glamping son una novedad en este momento para nosotros, aunque no son nuevos en el mundo. Los veíamos, por ejemplo, en África con los reyes que viajaban con un montón de sirvientes y armaban unos tremendos campamentos y al día siguiente se iban y no quedaba nada. Eso es glamping, viajar, acampar con lujo. Vienen de moda, pero son una tendencia en este momento y sobre todo la pandemia ayudó mucho a que se consolidaran más con una tendencia porque permiten que la gente tenga muy buen contacto con la naturaleza, que la disfruten, que disfruten la temperatura, los paisajes espectaculares y todo aquello que ofrece la naturaleza y que pronto estando en un edificio o en una cabaña no lo vas a poder sentir de esta manera. De la misma manera se logra muy buena comodidad en las carpas y obviamente ya depende del prestador del servicio, pero logras tener una tranquilidad y un confort que no logras tener en otros lugares. Bueno, estas son las tendencias del sector inmobiliario. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias a ti, Vianette, por la invitación. Muy bien, amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.